Para hoy Para hoy 20 minutos y me voy wey ¿A poco así es toda la rula wey? Sí, así es cosa Ya empezó desde hace rato ¿no? Vamos a divertirnos Cámara wey, no vine desde Morelos Pananas Vine desde... ¿cómo se llama? Nadie te pregunto wey Desde tu puta madre Nadie, analice, ¿no alguien le preguntó? Wey, ¿le importa de dónde viene? ¿De quién es este pendejo? ¿Viene contigo? Dale wey ¿Cómo van a fingir mis guitarras de cable tienen wey? Falta que conectes de cable ¿no? ¡Felicidades! 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 ¡Salón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!